El amor de Dios, señores, es semejante a la historia de una joven. Joven, hermosa y cristiana que abandonó el Evangelio y tomó el camino del mal. Se enamoró de un hombre casado y por más que le aconsejaron, no le valieron consejos ni los ruegos de la madre. Se fue con el hombre lejos, creyendo que iba a gozar, mas no pasó mucho tiempo y aquel hombre mujeriego no solo le dio tormento, hasta la llevó a golpear. Cuando le nació una niña, él se fue, la dejó por otra y así empezó ella a rodar. El desamparo y el hambre junto con la enfermedad le arrebataron la niña y se aumentó más su pesar. Desesperada y sin fuerzas, un día se quiso matar cuando le vino a la mente el recuerdo de su hogar. Y en un papelito blanco, escrito casi con sangre, mandó un correo ligero en donde decía así a su madre. Madre, madre, si tú me ves te desmayas, madre, no quise oír tus consejos y aunque ya casi me muero, sé que tus manitas tiernas acariciándome el alma me harían revivir de nuevo, darían sosiego a mi alma. Oh mundo madre, si vivieras a Malaya, si mi acción no te mató y tú quieres perdonarme, huelga un pañuelito blanco en la puerta de la calle. Mañana paso en el tren, en el de las nueve, madre, y si está el pañuelo blanco, sabré que me has perdonado. Si no, seguiré de largo. La madre tomó la carta, aquel papel en sus manos, y al terminar de leerlo, todo empapado en llanto, corrió, agarró la sábana, la que no quería estrenar, la rasgó en varios pedazos, colgó en la puerta una franja, y se fue por el camino, envuelta en plazos de sábana. Asimismo, mis amigos, Cristo se envolvió en su sangre. Dios lo puso en el calvario como el pañuelo a la madre, como señal de perdón para el que quiera aceptarle. La historia de esta muchacha es la historia de las almas. Todos nos fuimos de Dios, todos hicimos lo malo, nos engañó el enemigo teniendo en el cielo un padre. Hoy hay un glorioso mensaje resonando por las calles, es una carta de Dios ofreciendo perdonarte. Si alguien se siente abatido, va llorando inconsolable, Cristo es el mejor amigo, él es el camino al padre. No dejes que esto termine, este mensaje inmutable, quiera Dios los ilumine, con su amor inmensurable.